¡Sacate el barbijo! ¡Ven a criticar! ¡Uy qué horas hoy te cantarán! ¡Volvete a la muria! ¡La quieras callar! ¡Nuestra lucha se reinventa! ¡Llegó el salte convirtual! ¡Muy a poco la campaña! ¡Nuestro electo presidente! ¡Juro no me encantaría! ¡Y más se me confió mucha gente! ¡La historia que se repite! ¡Gobierna para el patrón! ¡Y siempre los platos rotos los paga el trabajador! ¡Van y otra vez impune tranzando con el gobierno! ¡Sacate el barbijo! ¡Ven a criticar! ¡Volvete a la muria! ¡Nuestra actualidad! ¡Atención virtual! mediante un decreto oscuro, retrógrado y sin sentido ¡Hoy se puede reprimir argumento de los milicos! ¡La norma tiene matices de acuerdo a quienes tu jujuntás! ¡Amaros la serení, pero tensortan si estás en puntaенная! Señorilla, llegaron buenas noticias Una nueva ola verde invadiendo la Argentina Aborto legal, seguro, sin pérdidas clandestinas Dejando que las mujeres sobre sus cuerpos decidas Ya que tengo acceso, ven a criticar Fuerza y dolores hoy te canta nuestra cualidad Por más que a la burga la quieran callar Nuestra lucha se reinventa, llegó el salpicón virtual El gobierno del austero entiende sus prioridades Sin gastos innecesarios para seguir con sus planes Comprarnos aviones viejos pensando en los militares Es mucho más importante que las ollas populares La patria perdió un gran hombre, demócrata y solidario Muchas gracias a Tabaré por dejarnos tu legado Pensaste en los vulnerables, le diste esperanza al pueblo No se rinde a quien pelea Atá siempre compañero, sácate el madrijo Ven a criticar, fuerza y dolores hoy te canta nuestra cualidad Por más que a la burga la quieran callar Nuestra lucha se reinventa, se fue el salpicón virtual ¡Es igual que a la burga la quieran callar! ¡Aplausos!